El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez recibió el título que lo acredita como campeón medio del Consejo Mundial de Boxeo y prácticamente su nominación para ganar el Premio Nacional de Deportes. Ante decenas de invitados especiales que se dieron cita en el Museo Soumaye de la capital del país, el tapatío, considerado uno de los mejores libra por libra, fue ovacionado y recibió tres cinturones. Canelo recibió los cinturones de peso medio del CMB, el cinturón chiapaneco que ganó tras vencer también al kazajo Gennady Golovkin y el huichol, mismo que se había adjudicado tras vencer a Julio César Chávez Jr. en mayo de 2017. El pugilista estuvo acompañado de su entrenador de cabecera y de su manager Eddie y José Chepo Reynoso, respectivamente. Derrick Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, Mauricio Sulaiman, presidente del CMB y uno de los hombres más ricos del mundo, el empresario Carlos Slim. Estuvieron presentes ex campeones del mundo como Rubén Púaz Olivares, Humberto Chiquita González, Francisco Bandido Vargas y Carlos Cuadras. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.